Tenemos formas de puntear con los dedos y formas de puntear con la púa. Con la púa lo que hacemos es una técnica de punteo de púa alternada, o sea que lo que hacemos en la guitarra es esto. Vamos a pisar acá y vamos a hacer así. Subimos y bajamos la púa. Bien, con eso lo que hacemos es dar la velocidad a la misma cuerda Entonces, no tocamos así, ni tocamos así. Ponemos la mano así como la estoy poniendo yo en este momento y movemos la púa de esta manera. Por lo general, si estamos tocando abajo, nos apoyamos en las cuerdas y movemos así. Cuando rozamos hacia arriba y hacia abajo, es un movimiento bien cortito y rozamos la cuerda. Bien, entonces lo que esto nos da es mayor velocidad. El brazo no se mueve, se mueven simplemente los dedos de la mano. Entonces, cuando logramos esta velocidad acá, lo apoyamos a los punteos. Bien, esa es la técnica de púa alternada. También se pueden hacer punteos más suave. Pero lo importante es que baja, sube, baja, sube, baja, pero lo importante para que salga bien es que no hagamos así ni así. Porque así nos va a quedar incómodo y no vamos a poder volver. Es rozar. Es como si nosotros tomáramos la cuerda y rozáramos con la púa. Si nosotros hacemos este ejercicio de rozar para abajo, para arriba, sin hacerla sonar, simplemente que roce, casi ni se toca, ahí cuando le damos velocidad nos queda esto. Entonces, con eso logramos velocidad en esta mano y con la púa. Entonces, la técnica de la púa tiene que estar combinada también con técnicas de ligados, hammer-on y pull-off, ascendentes y descendentes. porque eso nos va a dar mucha más elasticidad en los punteos, mucha más destreza para puntear de mejor manera. ¿Bien? Entonces, tanto la púa alternada como los ejercicios de hammer-on lo que nos hacen es puntear mejor y tener más velocidad. Después tenemos para puntear con los dedos, que lo hacemos de esta manera. Tanto las técnicas de hammer-on y pull-off también se pueden usar con los dedos. Y en pantalla ya podemos ver dos videos, uno en el cómo se puede usar la púa y cómo puntear con los dedos, que yo ya había hecho, y ejercicios de hammer-on y pull-off que hacen que nosotros tengamos mejor elasticidad para puntear. son ejercicios que nos ayudan. Esto sirve tanto para guitarra eléctrica, acústica, como para clásica como esta. Entonces, en el caso de puntear con los dedos, vamos a tener una menor velocidad, pero no quiere decir que nos vayamos a puntear rápido. Es mucho más rápido puntear con la púa, pero puntear con los dedos, en algunos estilos de música y en algunos hechos prácticos, cuando ejecutamos en la guitarra, nos va a servir más que con púa, porque la púa nos va a limitar para hacer abanicos, para hacer rasgueos, entonces vamos a quedar limitados un poco con la púa. Hay algunos temas que se puede utilizar y hay algunas formas en las que podemos esconder la púa o dejarla, pero es medio complicado. De cualquier manera, yo creo que es bueno trabajar las dos técnicas, la técnica de púa y la técnica de dedos. Si bien hay muchos que dicen que tocar con púa es como arruinarle la vida a un guitarrista, es como limitarlo, yo creo que las dos cosas sirven. El tema que, claro, para alguien que toca música clásica, tocar con púa como que no pega mucho, entonces alguien experto en música clásica te va a decir no, la púa no sirve. Pero, de cualquier manera, hay algunos guitarristas de música clásica que fusionan y utilizan las dos cosas, o sea que no es un impedimento usar púa para tocar música clásica tampoco, en algunos casos se puede utilizar. Pero lo mejor para mí es saber las dos técnicas y dependiendo de lo que nosotros nos vamos a concentrar en el estilo que nos vayamos a concentrar, le damos más énfasis a uno que a otro, pero saber las dos técnicas es bueno. entonces, puntear con velocidad es parecido a lo que yo les decía de rozar, ¿bien? o sea, no tenemos que tocar así con fuerza, tenemos que rozar la cuerda. Eso lo combinamos con técnicas de hammer on y pull off y vamos logrando también más velocidad y más práctica. Lo importante cuando punteamos tanto sea con dedos como con púa es estar desestresados. O sea, si nosotros estamos muy tensionados cuando punteamos lo que estamos haciendo es golpear el punteo. Nosotros tenemos que rozar el punteo, tenemos que estar totalmente libres mientras menos tensión le aplicamos, o sea, mientras más desestresados y más suave toquemos, más velocidad vamos a lograr. Si yo agarro la púa quedo limitado ahora si yo lo agarro y hago bien suave el movimiento estoy bien tranquilo va a sonar mucho más rápido y yo me voy a esforzar menos voy a estar menos tensionado y me va a ser más fácil. Entonces con eso lo que logramos es tocar más rápido sin tanto esfuerzo. Entonces lo importante cuando pasamos a hacer un punteo que queramos lograr velocidad y hacer ejercicio de velocidad es tratar de tocar con suavidad, de estar bien desestresados y rozar las cuerdas. Mientras más lento toquemos, mientras más lentos ejecutemos, más velocidad vamos a poder lograr cuando aceleramos. Así que eso es importante. después en temas de, por ejemplo, de técnicas que podemos utilizar para guitarra eléctrica están lo que llamamos técnicas de barrido, el tapping y, bueno, el ligado que ya lo dije. Entonces, tanto el ligado como el tapping como las técnicas de barrido y de puga alternada nos van a dar mucha velocidad en lo que es la guitarra eléctrica. Acá el tapping se usa poco en la guitarra clásica, se puede usar también, pero esas cuatro técnicas son muy buenas para lo que es puntear con velocidad. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, una técnica de barrido es lo que hacemos así. Yo, por ejemplo, acá tengo un La menor. Entonces, lo que hago es puntearlo a ese La menor de arriba hacia abajo. Por ejemplo, en este caso, hago entonces me queda parece un punteo mucho más rápido. Entonces, yo vengo punteando y le da como una cierta velocidad. Esas son técnicas de barrido. Eso van a estar en este... Ahí les dejo el enlace que es donde ya le dejé hoy también el enlace de de cómo hacer los jammen y pull-up. Yo voy a dejar ahí, voy a empezar a subir videos, todavía no subí, sobre todas estas técnicas de velocidad. Lo único que subí es cómo improvisar y cómo hacer las técnicas de ligados ascendentes y descendentes para ir agarrando destreza en los dedos. Pero pronto voy a hacer este... ¿Cómo se llama? Técnicas de barrido y de tapping y de muchos punteos sobre todo en lo que es guitarra eléctrica. Así que pronto, en unos meses eso no sé cuánto tiempo voy a demorar porque hablando con otras cosas, pero van a estar todas esas técnicas y si no ya saben técnicas de barrido, técnicas de tapping, técnicas de puga alternada, lo pueden buscar en internet en todos lados y ya saben que eso son técnicas que se utilizan para agarrar velocidad. Bien, entonces con este video respondemos la pregunta de cómo puntear con más velocidad y ya sabemos que utilizando esas técnicas vamos logrando esa destreza para puntear mucho más rápido. Bien, a medida que nos vamos profesionando en la guitarra que tenemos porque podemos utilizar escalas para puntear y podemos agarrar solos utilizar esas técnicas en esas escalas que hacemos ejercicios y en esos solos que vamos aprendiendo de determinadas músicas le vamos aplicando técnicas de barrido, de tapping, de puga alternada, desligado que hacen que el punteo nos quede más rápido en el caso de que necesitemos hacerlo con mucha velocidad. Es bueno tener velocidad porque en algunos casos queda bien pero la velocidad en un punteador o en una primera guitarra no lo es todo sino más bien es cómo maneja la melodía y la armonía en ese punteo dentro del tema que esté tocando pero tener velocidad es muy bueno. Bien, porque si sos un guitarista muy veloz pero no tenés buena melodía y buena armonía en tus punteos va a sonar como una locura va a sonar como un mosquito zumbando entonces como que va a ser medio feo ¿bien? Entonces si bien es importante saber puntear rápido lo importante es también saber manejar bien los punteos bien las frases los colores los dibujos de un punteo para hacer una buena primera guitarra ¿bien? y para hacer buenos punteos en lo que nos toque tocar así que esas serían las claves más o menos básicas que les puedo dar para lo que es el tema de la velocidad ¿bien? así que cualquier duda me dejan en los comentarios y vamos viendo alguna otra técnica o alguna otra cosa que podamos salir o algo más avanzado me lo preguntan cualquier duda y lo vamos a ir resolviendo así que ¿bien?